Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien porque comienza el Jus Open con Carlitos Alcaraz. Tenemos aquí el cuadro, vamos a verlo, aunque vamos a comenzar la primera ronda ya del tirón. Tenemos Alcaraz contra Formoso, luego podríamos encontrarnos contra Penaloza o Illick y ya después nos encontraríamos contra Babrinca o Blake, espero que Babrinca por cambiar y para la semifinal o Murray o Djokovic y luego para la final Federer, Nadal o el que sea de la parte derecha. Así pues, vamos a jugar siguiente ronda, vamos a jugar contra el Formoso o como cojones se llame, Formoso que es experto en llegadas y explosivo, nivel 15 y una resistencia y velocidad bastante alta. He jugado ya contra este tío porque me parece a mí que sí. Creo que es similar al nota este que tenía en los pelos así largos y tal. Creo que jugué con él en Wimbledon, si no me equivoco, en primera ronda y fue bastante duro. Así que venga, vamos del tirón. Vamos del tirón. Recordemos que en el capítulo anterior jugamos la Copa Davis y tuvimos muy buenos resultados, de hecho ganamos. También jugamos contra Boris Becker, un partido así de leyenda o de... no me acuerdo cómo se llamaba. Y unos dobles que también estuvo guapo. La verdad que los gané bastante rápido el dobles también y me alegré muchísimo. Ahora jugamos aquí en este Yusopen, Yusopen con la ropa de 2023, aunque ya sabes que en el juego realmente estamos en el 2022. Madre mía, Carlitos, ¿cómo comienzo? Siempre comienzo muy fuerte al principio y luego voy empeorando, ¿no? Gente, como que me relajo o yo qué sé. O la mente ya no me da para más. No lo sé, la verdad, porque fíjate. O sea, es que vaya cruzado, ¿no? No sé, ahora mismo de momento o... Uf, creo que bastante bien. Uy. Vamos a ver. Así preciso. Genial. Y fuera. Uy, creo que muy bien. Primero juego ganado, ¿eh? Vamos a por el segundito. Vale, bien. Bueno, 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 que me he ido muy para la izquierda. Nos defendemos, nos relajamos. Y apretamos. Venga. Buenísima esa. Y aquí voy a apretar fuerte, fuerte. Ahí está. Ha llegado de todas formas. La dejada no ha sido del todo buena. Pero, con esto ya es más que suficiente, ¿no? El nota es experto en llegadas, así que es normal que más o menos llegue y tal. Y también era explosivo, ¿no? O sea, es experto en llegadas y explosivo. Explosivo, ¿qué significa? Que gol... O sea, que sale rápido, ¿no? Entiendo. O cómo. O venga, sal rápido, crack. En la otra punta, sí, señor. En qué precisión. Vámonos. Venga, seguimos ahí. De momento, nada, 30. Bien. Abriendo ángulo. Línea. A ver el contrapié. No hay contrapié. No hay ningún contrapié. Profunda. Vale. Subimos. Y boleíta ahí con energía. Sí, señor. Vale. Bien, bien, bien. A ver, también es verdad que depende de cómo vaya la volea. O sea, la bola, más bien, puede ser más fácil o más complicada de bolear. Eso, por supuesto. Ahí está. Muy bien. Creo que lo he hecho perfecto. De momento, bastante, bastante segurito, ¿no? Con... Con la flecha como pone en la camiseta atrás, ¿no? O como aparece en la camiseta. Flecha hacia arriba. Vámonos. Venga. Esta yo creo que era la camiseta más parecida. También te digo que la camiseta que llevaba Carlitos era sin mangas. El del 2023 del US Open. Y bastante extraña. Creo que perdió en dónde? En semifinales. En cuartos. La verdad es que no recuerdo. Sé que perdió contra Mep BD. Pero no recuerdo si fue en semifinales o en cuartos. Puede ser en... Puede ser en semif, ¿no? Nos invertimos. Y potoma. Venga. Bien, 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 bien. Punto de set. Un ace. No. Un ace. De momento el ace. El ace de momento va a ser que no llega. A ver. He buscado un poquito el paralelo. Y la dejada sale o no sale. Sí, pero mal. Sí, pero mal. Ojo. Ojo. Ojo que había llegado. Increíble. Una lástima porque el cruzado la verdad que ha sido una patata. Pero bueno. Vamos a jugar un poquito cortado. Y perfecto. Pues ahí lo ganamos. Y primer set. Pues completado. No nos está poniendo así a priori muchos problemas. Tres minutitos. El primer set es lo que ha durado. Bastante. Bastante poco. Dentro que cabe. Madre mía tú. Vaya cruzado. Ese. Ese angulito nos. Nos sale muy bien. Lo que no nos sale muy bien es el resto, tío. Que me encantaría restar mejor. Pero que va. Y llega el asqueroso. Buenísima. Esa ya no. ¿Cómo estamos angulando, eh? Los tres ángulos que he pegado. Madre mía el trice que tenía ahí el carletos, eh. Venga. Bueno. Esa ya ni de coña. Vale. No pasa nada. Un buen saque. También te digo. Tío. Si me toca este. Luego Blake. ¿Qué pasa con los calvos? Porque este se parece a Blake. ¿Sabes? A ver. No en cuanto a potencia y tal. Sino en plan la indumentaria. Es morenito dentro que cabe. Uy. ¿Qué hago? Calvo. Con cintita. Y yo. Es que no veas, eh. Y porque no sé dónde es. ¿De qué país es? No me he fijado. No recuerdo ahora mismo la bandera. Vale. Venga. Ahí está. Preciso. Y contrapié. Contrapié. Vámonos. Bien, bien, bien. Lo buscaba. Lo buscaba. Perfecto. Ah, cubano. Eso es. En verdad. Cubano. Pues, venga. Vamos a ello. Viene el saque. Se le queda en la red. Vamos a buscar la T. No estamos buscando mucho la T. Pero bueno. Y va fuerte. Pero no tan bien colocada. En fin. No pasa nada. Vale. Vamos. Joder, colega. Cómo nos ha sacado de pista, eh. No me sale ni un, eh. Me cago en panini. La tengo que meter más profunda. Porque si no, llega. Ahí está. Vamos. Volvemos. Y perfecto. Bien, bien, bien. 30. No nos podemos despistar, eh. En el capítulo anterior. Sí que nos despistamos un poco. Buenísima. Mira que he cortado más. Preciso. No como esta derecha. Casi un poco patata. Pero. Vamos a subir. Joder. Ya, tío. ¿Qué hago ahí? Ojo que se sienta. Está reventado el colegui. Está reventado de correr. Está reventado de correr el colegui. He buscado la T, tío. Me cago en todo. Y más o menos, eh. A ver si la buscamos aquí y entra bien. No, no entra bien. Pues. Me cago en todo lo cagable, tío. ¿Qué hace, Carlitos? Buena. Profunda y no llegas. Bien, 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 bien jugado. Bien jugado, bien jugado. Uf. Ni me invierto, ¿sabes? Ni me invierto ahí. No me la quiero no jugar. Ahí está. Ahora sí me ha salido. Bien, el ace. Venga. Respiramos. 2-0 y a romperle. Este está... En este set estaremos tardando un poquito más. No llegaremos a los 3 minutos, seguramente. Pero. Ay. No sé por qué me he movido antes. Digo, ostras, la tiene perfecta para angularla, pues. Me ha metido un paralelo. Por toda la cara, ¿sabes? Vale, recuperamos. Buenísima. Y ya está, para tu casa. Va a ver para dónde va. A lo mejor le hago un paralelo también, pero no. No hacía falta. Golpe ganador número 20. Y. Vamos a ello. Profunda y tal. Vale, perfecto. Genial, genial, genial. A ver el saque. Cortadito. Sube, no sube. Bueno, yo le hago esto. Que madre mía. También me ha salido genial, ¿eh? No me ha dejado invertirme. Creo que le he dado demasiado tarde para invertirme. Pero bueno, no pasa nada. 40, 15, eh, 15, 40, más bien. Vámonos. Vámonos. Venga, genial. Otro 3-0, 3-0. Lo que nos gusta a nosotros. Ahí está. Y lo celebramos. Una buena miniatura podría ser, ¿no? La de celebrarlo así. Y vamos a por el siguiente partido que nos toca contra uno de nivel 16 argentino. Y es el penal oza. Contragolpe y más largo, mejor. Tienen nuestras mismas habilidades. Lo cual es bastante curioso. Tiene 76 de potencia. Bastante resistencia. Y buena derecha, ¿no? No tiene tanta velocidad, pero al tener mucha resistencia aquí la velocidad creo que no es tan, 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 tan importante. Así que venga, vamos a por penal oza. A ver qué tal. Más largo mejor, ya sabéis lo que hace. Y es que los golpes son cada vez más precisos. Mientras más dura el punto. Buenísima. Vale. Uf, qué golpe más malo, Pablo. Tenía que haber ganado ya, tío. Hace... Hace... Hace 10 golpes. Buenísima. Bien, bien, bien. Digo, espérate que al final no le voy a hacer el contrapié. Y me va a meter un paralelo que... Que me voy a reír. Vale, al cuerpo un poquito. Mucho de cortados, ¿eh? Bien el ángulo. Voy a ponerme yo también con el cortadito. Aquí le debería haber golpea potente. Y aquí el contrapié debería salir más o menos bien. Uf. Aprieta cuando hace falta. Ya veis que... Bien. Bien. Uy, 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 uy. Qué mal dejada. Bien. Buenísima. No, no, no. Ese golpe ha sido una patata. Vámonos para atrás. Vale. Recuperamos. Buen golpe. Y yo, madre mía, lo que he tardado, colega. Venga, va, va, va. Al menos lo hemos ganado, ¿eh? Que parecía que lo perdía. No. Carlitos, colega. Vaya reacción de patata que has tenido ahí, ¿eh? Me ha ido tela de lento. Vale. Y vale. Bien, 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 bien. Vámonos. 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 Contrapié de dejada. Digo, le hago otro contrapié. En plan angulito. No, no, no. Ni de coña, la verdad. Ni de coña. No me están saliendo tan bien las dejadas, ¿eh? De todas formas. Hay que mejorar, hay que mejorar. Vale. Fuerte. Vámonos. Ahora sí, ¿no? Ya, tío. ¿Qué hago? Joder. Es que he estado intentando golpear fuerte todo el rato, pero muy poco preciso, tío. Bien. Venga, vamos a buscar un poquito más la precisión. Vamos. Un poquito mejor. Venga, un poquito mejor. Ahí está, profunda. Bien. Bien. Venga, va. Era muy fácil. Tío, de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que mejorar el resto, pero ya, ¿eh? Hay que mejorarlo ya, tío. Buena. Buena. No llegas. Vale, vale, vale. De todas formas, ese último golpe yo creo que lo podría haber dado potente. Y yo, como ha salido de raro, ¿no? Ese golpe hace y un poquito, un poquito raro sí que ha salido. Y que es mamón, ¿no? Y que lo... Joder, ¿lo ves? Ese es el tema de intentar pegarle fuerte y no preciso. Bien. Vamos a subir. Y perfecto. Muy bien. Bolea fácil. Vale. Intento aprovechar que está como demasiado quieto de piernas. Y ahí está. Ahí apretamos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale. No es un rival que digas tú. ¡Uh! ¡Qué complicado! Es verdad que se intenta defender un poquito con cortados y tal. Lo cual, pues, mola bastante. Que haya esa diferencia entre tenistas que van pasando, ¿no? Pero bueno, al final, a todos les meto algún ace, ¿no? Bien, 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 bien. Ahí se oís. Venía por fuera, ¿no? Porque, madre mía, el chaval, quería que se me iba. A ver si la cámara la pilla. No me da tiempo ni de verlo así. En cámara lenta. A ver un poquito de efecto. ¡Uy! Creo que se ha ido un poquito de largo. Ahí está. Ahí está. El revés potente. Vale, pues, 3-0. Vamos a por el siguiente. Ah, no paso de ver la rep esta, la verdad. Y vámonos que nos vamos. A ver, a ver, a ver. Un torre peinal, colega. No, es que no hago ni un resto decente, tío. Eso sí, el revés. Angulado, tío. El revés cruzado me sale increíble, chaval. Vale, ese resto está un plin mejor que el anterior. Pero aún así es como que, mire, como que mejorable. Bien. Ya está suave. Y elegante. Vámonos. A ver si aquí puedo pillarlo. Qué va, tío. Mira qué buena línea. Mira qué buen ángulo. Y aquí le iba a reventar, amigo. Tres bolitas de break. Ya, así de rápido. Vamos. No. Y es que creo que tengo que esperar a que se me meta mal la bola, tío. En el resto. Es un objetivo que tengo pendiente. Mejorar el resto porque, madre mía. Me has tirado muy fuera. Pues 1-0. A ver con quién nos toca luego, ¿no? Por cierto, a ver qué pasa con Carlitos. Que yo todavía no he visto el partido. Bueno, imagino que cuando esté subiendo esto. O cuando lo suba. Porque cuando yo estoy grabando esto es viernes. ¿Vale? Así que, buenísima. Viernes, tía. ¿Qué día es? Día 17. Y claro. O sea, para el sábado. Que seguramente es cuando subo este vídeo. Pues es cuando juega MPD. Ay, MPD, digo. Carlitos Alcaraz contra Nova Djokovic. Semifinales. Loco, semifinales. Ya que ha ganado MPD. He visto un poquito el partido. Y bastante bien, Carlitos. Al menos lo poco que he visto. Que ha sido... Bueno, gran parte del primer set realmente. No. No, 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 no. Ahí me he equivocado. Y no sé si mereció la pena. Yo creo que es... Hombre, era más bonito ver a... A Carlitos jugar en la final contra Nova. Quizás, ¿no? Pero... ¿Llega? No. Mira cómo ha llegado todo forzado, ¿eh? Y yo va y se la he hecho. Tonto imbécil. Pero bueno, lo que decía. Vamos a ver por qué necesito concentración. Ese resto ha sido la leche. Vale. Vale, em... Em, 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 em. No soy capaz, ¿eh? De jugar y... Y hablar algo. Ojo, ojo. Vale, buena. Seguimos. Profundo. ¡Guau! Cómo me ha gustado ese golpe, tío. Madre mía, qué pedazo de punto, ¿eh? Acabamos de ver. Muy, muy, muy bueno. Sí, señor. Muy, muy, muy bueno. Bueno, lo que iba diciendo antes. Que... A ver, está... Lo que mola muchas veces es ver como la gran final. Que en este caso, pues, quizás parece, ¿no? Que sería Novak Djokovic contra Carlitos Alcaraz. Pero creo que realmente le ha venido bien que tenga que jugar ya contra Novak en la semifinal. Porque creo que Novak está un poquito más... No está en el punto óptimo, ¿sabéis? Es la sensación que me da. Y creo que sí que lo estaría en una... O sea, si llega Novak a la final, sí que podría estar en el punto óptimo. Vale. A ver si podemos recuperar. No. Muy buena ya la línea. Por ejemplo, si Carlitos hubiese ganado MPDF, creo que en tres... En tres sets, en vez de en dos, como ha sido. Y, bueno, por la otra parte no sé qué hubiese pasado y tal, pero... Dependiendo de lo que pasara, pues, podría jugar nada... O sea, nada... Carlitos Alcaraz contra Simmer, ¿no? En vez de contra Novak Djokovic. Porque al final los dos que han quedado campeones, ¿no? O me estoy... Igual me estoy equivocando, ¿no? Igual me estoy equivocando. Porque sé que Carlitos ha quedado en número uno de su fase. Eso seguro. Pero... ¿No va Djokovic también? Ahí no lo sé tan seguro. Creo que no, ¿no? A lo mejor no. A lo mejor no, claro. No me lo creo. Todo es ponerme a hablar y que se me complique. Venga, más, ¿eh? Un buen resto otra vez. Uy, qué golpe más malo. Como aquí no haga un buen golpe... Menos mal que ha sido el caso. Buena. ¡Qué buena! ¡Ojo! Bueno, ojo. ¿Sabes? Ojo. No llevo ni con unos patines, ¿sabes? Nada, nada, nada. Que se me complica, tío. Al final con la tontería me relajo. Venga, vamos a centrarnos otra vez. Ni me inviertos. Bien, bien, bien. Venga, remontadita. Buenísima. Y bien, perfecto. Vamos a ver si aquí consigo restar igual de bien. No, hombre, no. Bien. ¿Vale? Vale, vale, bien, bien, bien. He alternado golpes potentes con el golpe último, que ha sido un golpe preciso. Pero bien. Al final con la tontería me ha costado un poquito más el final. Pero bueno. También es verdad que me pongo a hablar y a pensar un poquito en el tema este de los cuadros del ATP Finals. Y la verdad es que me rayo un poco, ¿no? Porque el pensar mientras hago otra cosa como que se me complica. A ver, soy hombre, ¿no? Jugar siguiente ronda ahora. A ver, ¿contra quién? Blake no. Blake no. Pues Blake. No podría ser babrinka. Me cago en todo. Es que está siendo súper similar a la anterior, tío. Porque me están tocando casi los mismos. Menos mal que no exactamente los mismos porque... Porque si no sería ya un coñazo completo. Pero sí que es verdad que contra Blake, por ejemplo, pues estamos repitiendo. Bien, venga, vamos. Está muy lejos, ¿no? Vamos a bajar un poquito la bola. Y ahora subirla de nuevo. Bien, bien, bien. Hemos jugado un poquito con la profundidad ahí. Venga, va. Tío, se me van. No sé sacar. No sé sacar. Buenísima. Joder, Blake. Subimos. Subimos. Vale, 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 vale. Parecía que iba a llegar, tío. Hablando de subir. Qué buen saque. Línea por fuera otra vez, ¿eh? Iba a ser un saque red. Con dos cojones. Buena. Tío, insuficiente. Hacemos la misma otra vez, pero esa ya me revienta. Además, esta vez, ha dicho... Como no le dé a la línea, llega. Y línea ha caído. Perfecto. Nosotros también hemos jugado por funda, así que... Sin problemas. Sin problemas. Venga, a ver si le ganamos en... En 3 y 3. Vamos. Y vamos. Madre mía, precisión ahí, ¿eh? Ya está. Además, profundísima, ¿sabes? Eh... Puf. Complicado. Madre mía, otra vez que se la dejo muerta. ¿Entra o no entra? Ay, qué pena. Bueno, está bien. Venga, va, ¿eh? Joder. Ya. Es el tema. El revés que tiene es bastante potente. Y además mete muy bien el paralelo, con lo cual... Pero es que si le metemos la derecha, pues veis como la angula, ¿no? Pero bueno, no. Es un problema esto, porque... Así le ganamos... 3-1-3-0. ¿Vale? Sin problemas. Espero. No pasa nada. Vamos a ganar nuestro saque. Vamos a ganar el suyo. Vamos a ganar nuestro saque. Le vamos a ganar el suyo. Y vamos a ganar nuestro saque. Y se acabó el partido. Va a ser algo así. Ese es el objetivo. Vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a sacar un poquito cortado. Bueno, he intentado cortado, pero no me ha salido del todo. Vale. La he esperado, ¿eh? Podría haber entrado y menos mal que la he esperado. Buenísimo. Bien, un ace para terminar. Vamos a intentar colocársela, no sé, al medio iba a decir, pero... Vale. Buena, vamos. Profunda. Le tiene que molestar. Un poquito más fuerte. Lo que pasa es que fuerte no le molesta. Buena. Buena. Vale. Bien, bien, bien llegado. Y buenísima esa. 21 golpes en último punto. Está muy bien. Vale. Un saque patatoide. Uf. Buenísima. Y ya no llegamos. Es que, claro, me cuesta mucho mover al jugador que corra y sobre todo que se vaya a la vez profundo. ¿Sabéis? Buenísima esa. Ay, qué lástima. Bueno. Si esa la meto profunda, estaría bien. No, tío. Ese golpe ha sido una patata. Nah, ya está. Cagada. Pero bueno. 30-15. Venga, va. Vamos. Tiene la mitad de la estamina, eh. También te digo. Y yo no sé cuánta estamina tengo. Imagino que tendré más energía que él. ¿O no? A ver la dejada. Bien, 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 bien. Bastante bien la dejada. Y aquí le hacemos... El passing cruzado. Y perfecto. Perfectamente angulado. Me cago en todo, tío. 40-30. Vale, cuidado con el saque cortado también. Puf. O con el saque potente. Vale, que corra. Vale, mal golpe. A ver si lo aprovechamos. Y angulamos. ¿Podría haber subido? Pues me alegro de no haber subido porque ha hecho un paralelo. Ha sido una buena decisión y ahí ya no llegas. Bien. 40 iguales. Venga, que los quiero ganar. Más que nada porque en el siguiente voy a... Serían solo dos roturas, tío. Ahí va. Contrapié. Vale, un poquito de contrapié. Vamos. No he visto la bola y le he dado muy, muy, muy pronto. Porque por un momento pensaba que la bola venía más profunda. Bueno, hablando de más profunda. Buena. Venga, va. Buenísima esa profunda. ¡Qué buena esa! ¡Qué buena esa! Y me aplaude y todo. Es que ha sido brutal. Es que ha sido brutal. Mira, esta ha sido con el golpe fuerte. Que ya le he tenido que dar perfecto para que me entrase así. O al menos bien. La otra, o sea, ha sido una dejada. Y este último ha sido un golpe plano. O sea... Brutal. Brutal. Técnicamente, ya sé que a lo mejor visualmente no lo parece. Pero técnicamente es complejo. Buena. Buenísima. Bien. Esas profundas. Es que... Como botan a los pies, tío. Prácticamente. A ver esa. Había sido un muy buen resto. Contragolpe. Bien. Ah, qué lástima que no lo haya hecho del todo bien. Vamos a volverlo a intentar. Oh, no. No ha hecho falta. No ha hecho falta. No ha hecho falta. Lo hemos ganado al final. En tres juegos. Vámonos. Ahora, nuestro saque. Le rompemos. Y nuestro saque. Ahí vamos. ¡Que os calléis! Vale, bien. Bien. Creía que iba a llegar, tío. A esa. Uf. Qué poquito ha faltado para la T. Vale. Bueno. Más o menos. Bien. Defensivo. Defensivo. Esa puede ser molesta para él. O no tanto. Tío. Ahí la suele cruzar siempre, ¿eh? Hablando de cruzar. Vaya cagada de saque. De primero, al menos. Saca un segundo, vamos. Prácticamente. Prácticamente. He dudado. No. Que llega. Bueno. Que va a llegar también. Corre. 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 Hace tiempo que no me hacen un globo. Y me ha... Y ha sido total... Además, entre... Estoy muy atento al... A realizar un... ¿Cómo se llama? Bueno. A realizar una... Una volea. Buena. Bien. Ahí el ángulo. No, 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 no. Maldita latencia. Pero bueno, latencia mental también ha habido ahí, ¿eh? Un poco. Qué buena, tío. Nada, tronco. Me cago en la puta, tío. Joder. Qué coraje, coño. Qué coraje. Porque lo voy a ganar al final. Que me da en la cara con... Colegi. Si es que además es que lo voy a ganar. Tú lo sabes, yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. Que esto no lo voy a perder. Lo que me toca a los cojones ahora es que lo voy a tener que romper dos veces. Cuando solo quería romperle una. Venga, va. Vale, fuera por poquito. Se queda medio pillado el juego siempre que fuera por tan poco, tío. Bien angulado ahí. Nos defendemos de momento. Y buscamos ahí el angulo. Bien. Bien, 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 bien. Bien jugado. Tres bolitas de break. Vaya caca. No sé por qué. Veía que me iba a hacer el paralelo y golpe aquí, ¿no? Vale, y ahí ya falla. Bien. Venga, nuestro saque rapiduti, por favor. Bueno. Podríamos hacer alguna subida de estas o algo. Que estoy buscando el ace ahí justo, pero no me sale. Así que me voy a ir un poquito más al centro. ¿Cómo? Bueno. Bueno. De locos. De locos. No tiene explicación este punto. No tiene prácticamente explicación. Creo que el punto se puede llamar fe. Perfectamente. Vamos a subir. Vamos. 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 Madre mía. Vaya puto angulo, loco. De los mejorcitos, ¿eh? De los mejorcitos. Y además bastante complicado porque la bola iba baja. Corre. No corras tanto. Bueno. Buen saque. A ver si sacarán siempre así, tío. Que es una de las cosas que le falta de dificultad al juego, ¿no? Cuando saca la máquina, no aprovecha mucho. Buena derecha. No aprovecha mucho lo que vendría siendo el... Línea, tío. El saque, ¿no? No se llega a aprovechar. Demasiado. Y mira que... Joder. Estoy en modo experto. Buena. Vale. Nos estamos defendiendo mucho. Esa... La había leído. Uf. Venga. Apretamos nosotros también. Venga. Ya hemos leído bien. Va. Estupendo. Y ya está. Y ya está. Ahí es que no se puede hacer más nada. Suerte que he tenido la primera. Perfecto. Perfecto. Vamos a ello, ¿eh? A ver si podemos nos meter... 10 puntos seguidos. 8. O igual no. Cago en todo, tío. Pero bueno. Eso es lo que me gusta, tío. Que... Que aprovechen los saques. Igual que hago yo. Hombre. Estamos en máxima dificultad. Y Blake saca bien. O sea que... Nos tiene que poner contra las... Cuerdas. Bien. Tapa un poquito el paralelo. Porque digo... Espérate que capaz es... Muy bien. Angulado. Capaz era de... De ponerla paralela. Pero bueno. Vamos a la T. O no. A lo mejor tendría que haber jugado yo paralelo. Pero bueno. Buenísima. Va a llegar porque la dejada no ha sido muy buena. ¿Qué ha sido eso, Pablo? Esto ya es suficiente, ¿no? Bien, 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 bien. Ya que mi golpe cruzado iba a ir un poquito mejor. Pero no. Vámonos. Cuatro juegos en blanco. Así me gusta. Y vamos a aprovechar también... ¡Oh! Su energía. Pero venga. Hay que centrarse. Hay que centrarse. Va. Buenísima. Buenísima también. Y buenísima. Muy parado de piernas. Así que se la he hecho al lado donde más... Lejos este. No. A la red. Pues no pasa nada. Demasiado pronto hemos hecho el gesto. Para mi gusto. Buena. Angulito. Mira, vaya basura. Vale, bueno. La hemos metido. Ojo. Vale, mejorando. Y esto ahí ya no me invierto. Y llega. Y va a llegar también. Madre mía. A ver si al menos lo cansamos. Ya que estamos en... En su saque. Buena esa. Que corre de un lado a otro. Y ahora profunda. Ahí a los pies. Muy molesta. Y no llega. Bien. El bote sube mucho. 29 golpes en el último punto. Buena esa. Bien. Venga. Uf. Vaya. Vaya derecha. Vaya derecha. Vamos a ver la reta. O sea. Mira, mira, mira los pelos que se me han puesto. Me cago en todos los pelos otra vez de... Bugueados. Eso es porque me está costando trabajo. Aquí me ha hecho un leve contrapié. Pero... Bimba. Muñequeando. Para ese golpe tienes que tener una velocidad de brazo. Flipante. Buena. Buena. Vamos. Aguantamos. Y profundísima. Y ahí está. Bien. Joder. Bien. Por los pelos que me lleva. Pero bien. Mira esta. Esta es la que se ha ganado. Sí, ¿no? Esta es la que se ha ganado. Fíjate. Mira. Curioso. Aquí en la repetición ya tenemos los pelos estos raros. Es curioso, ¿no? Porque en la anterior repetición del mismo punto no teníamos los pelos así. Como que se actualiza la... El modelado. Curioso, ¿no? Juega la siguiente ronda y nos toca Djokovic o Murray en esta ocasión. Pues Djokovic. De nuevo Djokovic. Y la final contra Nadal, tío. No sepo, no sepo, no sepo. Pero bueno. La verdad que... Es que no me apetece ni ver la entradilla esta, ¿eh? Porque es como un de Javi. Un de Javi. Estamos con los 13.250 puntos. Por cierto. Tenemos que... ¿Cómo decirlo? Me gustaría ganar esto muy rápido, de verdad. Un 3-0, 3-0. Pero en plan... En plan que sea muy respetuoso, ¿sabes? Una diferencia de nivel. Pero bueno, ¿pa' qué hablo, no? ¿Pa' qué hablo? Mira cómo se ha defendido las cross. Vale, bien, menos mal. Que no me da tiempo a colocarla bien, tronco. Vale. Bueno, poquito a poco. Poquito a poco. Carlitos Alcara haciendo la típica dejada. Y buenísima. Perfecto. Así me gusta. Venga, vamos, vamos, vamos. Un poquito de cortado. Y no llega. Sí llega, pero la tiras fuera. Y no la voleo. ¿Qué hace con la mano? Y si no tiene reloj. ¿Estaba mirándola ahora o qué? Vamos. ¡No! Ostras, creía que todavía no había pasado mi cuerpo. Y estaba esperando para hacer un golpe... Preciso. Pero ya veis lo preciso que ha sido. Bueno. Ojo que llegamos, ¿eh? Espérate que Jokobi se relaja. Vale. No, no se relaja. ¡Vamos! Madre mía, lo que estoy ganando cuando suben... Está siendo una barbaridad, ¿eh? Mira esta que llego. Menos mal que he puesto la bola lo suficientemente alta para que no llegue a darle bien. Y luego el paralelo, tío. Vaya locura. Vaya locura. Puntazo. Que además, gracias a este punto, vamos a poder... ¿Aquí qué hago? Es lo único que se me ha ocurrido. Creo que tendría que haber golpeado para angularla. Pero digo, una dejada a lo mejor muy angulada. Pero claro, como no lo he hecho... No es que no lo haya hecho perfecto. Porque lo he hecho perfecto, creo. Lo que pasa es que no le he dado todo el ángulo que podía. O no ha dado tiempo. Tampoco sé muy bien cómo funciona. Buena, venga. Vale, angulito. Claro, tío. Es que... Se te ha quedado baja, ¿no? Lo siguiente es que no me iba el muñeco para arriba, loco. Vaya basura, tío. Va. Basura. Basura de bajura. Bueno, no pasa nada. Ganamos nuestro saque. Además, esto tampoco es malo. Porque hacemos como lo que queríamos hacer con Blake. Venga. Ya está, colega. Intentamos hacer lo mismo que intentamos hacer con Blake. Pero en esta ocasión consiguiéndolo. Que es... Le rompemos ahora. Ganamos nuestro saque. Y... Comenzamos. Comenzamos el segundo set sacando nosotros. Ganamos nuestro saque. Le rompemos una vez. Y ya estaría. Realmente. Vale. Bien el contrapié. Lo que buscaba. Y eso no es lo que buscaba. Pero bueno. Otro contrapié. Bien. Lo que buscaba. Me iba a quedar, eh. Me iba a quedar en el paralelo. Bien. Joder, bien. Venga, va. 40-15. Que no se nos complique esto... Tanto. Estoy, como veis... Sacando muy abierto últimamente. A ver, ahí. Le intento buscar. Un poco el contrapié. Al final me lo he comido yo. Esa profunda puede ser molesta. Y está angulada para subir. Bloqueamos. Bloqueamos. Le pegamos. Y ya ahí, ¿qué hago? Es que si me voy a la derecha... Mira, se tumba. Y paralelo. Vaya paralelaco, tú. Que por poco también se va afuera. Ha dado bastante miedo. Vamos a ver la repenina. Voy a ver un poquito de agua. Sí, señor. Buenísima. Vale. Ahora, objetivo. Le rompemos. Sacamos. Le rompemos. Y sacamos. Así de fácil. Venga. La verdad que me hubiese gustado... Malísimo, Pablo. Me hubiese gustado haber jugado contra Murray, tío. Al menos jugamos en la Copa Davis contra Murray. Le pegamos una señora paliza. Pero claro, era la semifinal. Ya sabéis que en este juego... Cuando... Cagadote realmente. Cuando los tenistas estos juegan la final... Les sube un pequeño nivelito más. O al menos lo que yo noto. Pero bueno. 15 iguales. A ver. Ay, qué pena. Quería profunda. Vale. Buena. Muy bien. Y muy bien. O sea, no la pillas, amigo. O sea, ya no. Venga. Golpe ganador número 10. Es que se va... Es que estoy intentando jugar ahora un poquito cruzado. Aquí voy a jugar paralelo porque si no... Bien angulado. Pues no tengo mucha fuerza o qué pasa, tío. Venga, va, va, va. Creo que estoy cansadete, eh. Creo que mi muñeco está un poquito cansadete. Vamos a ver la resistencia. No, la resistencia está en verde. Está entera. Bien. Bien. Se lo he puesto al revés, que es lo que yo quería. Parecía que iba a subir Jokobi o... No. Vale, venga. Va, 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 va. No. Qué pena ese golpe. Buena. Buenísima. Buenísima. Bien, joder, bien. A ver la rep. Me gusta mucho la... La celebración. Bueno, es que ha costado. A ver. Es que ha costado. A ver, carritos. ¿Cómo es? ¿Qué pasa? Que no se le... Joder, queda rarísimo, ¿sabes? Porque como no se le ve la mano ni nada. Pero bueno, 3-1. Vamos ahora a nuestro saque. Le rompemos. Y nuestro saque. Me la juego. Bien. Y bien, joder. Eso es. Ahí me señala el juez de línea. Que ha sido línea. Que ha entrado. Vamos, carlate un poquito. Vamos. Venga, ahí está. Así me gusta. Precisión. Madre mía, vaya derecha. Creo que me voy a empezar a cerrar un poquito más, ¿eh? Vamos a subir. Bien. Me ha asustado, ¿eh? Me ha asustado un poquito. Ya está. Precisito. Y punto. Bien, bien, bien. Fácil, ¿no? Carlitos. Fácil o no fácil. Tu saque bien, ¿no? Pues venga. Arrestar ahora con un campeón. Ahí está. ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! Buena. Y buena. Bien, 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 bien. Esas bolas las estamos haciendo ahora ya muy, pero que muy bien. Venga, corre, 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 corre. Puah, es que estamos ahí apretando muchísimo, ¿eh? Estamos apretando ahí muchísimo. Corre. Bien. Ay, qué lástima que no... Bueno, mira, la ha fallado. Quería un golpe potente, pero un poquito más colocada, ¿no? Un poquito más abierto. Qué hijo de su prima. Qué hijo de su prima. Creía que lo pasaba, tío, por un momento, pero ha hecho una cosa tan rara. Se ha dado la vuelta y yo qué sé que ha hecho. Vamos a verlo. Aquí, ¿sabes por qué me la ha pillado Jokowi? Creo que porque ha hecho un golpe plano. En vez de... En vez de enlistadito para abrirlo un poquito más, ¿no? Para obtener un poquito más de ángulo. El plano, de todas formas, ha sido muy bueno. ¿Vale? Defendemos. Buenísima. Buenísimo el contra... Y ahí lo hemos ganado. No sabía yo ni que lo habíamos ganado. Ah, vale, eso. Hemos ganado su... Su saque. Así que ahora sacamos nosotros. Y vamos a ver el partido. No sé, la celebración me había parecido de victoria de... De torneito. Digo, no puede ser. Eso fácil está... A ver. Muy fácil. Vamos. ¿Vale? Bien. Bien. Buenísima, tío. Buenísima. Vamos a cerrarnos un poquito. Joder, qué pena, tronco. Qué poquito ha faltado. Y ahí me la he jugado un montón. Y lo he conseguido. También te digo. No pensaba que iba a ser la línea. ¿Sabes? Porque... Vaya segundo saque con dos cojones. Y aquí tendría que haber subido para... Y ya está. 3-1. 3-1. 3-1. Esto suda. Perfecto, tío. Esta es la que me ha pillado. Mira, al menos tenemos la cámara desde atrás. Y aquí he intentado un globo. Pero claro, he intentado un globo lo más bajo posible. Y lo que he visto raro es que, claro... Yokovi se ha echado para atrás. Y luego ha pegado el regresazo. Un poco raro, pero bueno. Vamos a por la final ahora. Esto era la semifinal únicamente. A ver contra quién nos toca. Nadal de nuevo es la gran pregunta. Nadal de nuevo. Contragolpe y experto en llegada. Monstruo defensivo. A ver, me cago en todo. Podemos cambiar de tenistas. Que hay muchos más tenistas aquí en el juego. Tampoco hay una barbaridad, pero hay más, ¿sabes? Actuado ya con Nadal. La final de Roland Garros. La final de US Open. La final de... De la Copa de Ibis, no. Porque obviamente era yo el que representaba. Pero me cago en Panini, tío. Basta ya. De hecho, jugué también la final de Madrid. Y la perdí contra Nadal, tío. Putadón. Putadón. Jugamos el Barcelona. Y luego jugamos el de Madrid. Y el de Madrid jugué contra Jokovic. En la final, si no me equivoco, lo gané. Y luego contra Nadal. Y bueno, pues alejamos. De nuevo contra Nadal. ¿Y cuántas derrotas tengo de momento? Ahí, ahí. Me aliento un poco, pues tira. Mira, mira Nadal. ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Va uno, va uno, va uno! Que se viene final, tóvera. Como para... Como para no estirar, tío. Venga, vamos a ello. Se viene. Bim, 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 bim. Buena. Contra pie, de manual. Y perfecto. Vale, Nadal. Lo típico. Correr mucho. Hay que buscar Ace. ¿Vale? Hay que buscar Ace. Y además vamos a buscarle el revés. Un poquito, ¿no? Que es como más... Más fácil. Vale, se ha quedado mucho tiempo parado ahí. Tras recibir. Así que bien, lo hemos aprovechado. Buen ángulo, buen ángulo, buen ángulo, buen ángulo. Ya, tío. Me hubiese gustado angularla un poquito más. Pero es que no me da tiempo. Subo sin querer. Buena. Bien, 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 bien. Menos mal que no me ha hecho un buen golpe porque si no... Me pillaba. Vale, no me esperaba ese efecto. Ojo, a los pies un poquito. Y fácil. Que claro, me las he echado a mí, colega. Estás equivocado, Nadal. Al menos ha negado con la cabeza, ¿eh? Diciendo, uf, qué error. Madre mía. Vaya contragolpe derecha que he hecho. Cruzado increíble, ¿eh? Vamos. Bocamos su revés. Que se defiende muy bien. Y el contrapié es sublime. Así que bien. Terrífic. Vámonos. Bien. Y potencia. Ya está. Lo tenemos muy dominado a Nadal, ¿eh? El estilo de juego nos es favorable. Y eso que perdimos la final. Me cago en panini, chaval. Lo pienso y me da... Me da rabia, tío. Perdimos la final, colega. También te digo, Nadal. Aprieta ese saque de mierda que te he hecho a 121. Colega. Que vaya tela. No, a 121. No, a 177. Pablo, 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 Pablo. Venga. Séntrate. No te muevas antes. Bien. Sería muy empanado. Perfecto. Un poquito desesperado a Nadal. 3-0. Madre mía. Palizote. No vamos a ver ni la repetición. Puede ser este el partido más rápido de todo el torneo y resulta que es la final contra Nadal. Bueno, mejor no hablo más porque igual ahora evoluciona el colega. Vale. ¿Ahí qué hago? Un paralelo quizás. Para ponérselo al revés. Claro, es que ahí acostumbro siempre a hacerlo cruzado porque, claro, la gente suele ser diestra. Pero en este caso... Vale. Un mal golpe. Esos golpes me cuestan mucho. Ahí está. Mucho mejor. Venga. Vamos. Poco a poco. Bien. Vamos. Tranquilidad. A ver. ¿Esa dejada? Una patata. Voy corriendo. Vale. A ver. Ahí tenía que lanzarme hacia algún sitio. O sea... Dieciocho golpes en el último punto. Y lo he perdido además. Buenísimo el ángulo. Madre mía. Cómo hago. Venga. Quince. Ya tenemos un puntito. De hecho, un punto no. Tenemos quince. Fíjate cuántos. Estoy imbécil. Qué buena, Nadal. Me cago en... No, no, no. Me, 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 me... Me... Mi cerebro ha crashado, tú. Ojo. Buena. Vale. ¿Estás jugando más profundo? O... O soy yo. Toma. Vale. Vamos. Y aquí apretamos. Ahí está. Va a llegar. Ha llegado no a la línea, pero... Uf. De ahí no celebra nada. Bueno, vale, vale, ok. No pasa nada. Total, le... Tenemos que seguir rompiendo dos. Buena. Y ahí lo tenemos. En paralelo, o sea, y fácil. Bueno, fácil, tampoco tan fácil, eh. Bueno, cagadote. Cagadote también de Nadal, porque creo que tenía un ángulo maravilloso. Pero, fíjate cómo me la ha dejado, ¿no? Al final. 30. Vale, mejor, 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 mejor. Y a ver aquí si puedo. Ahí está. Va a ser el Ace. Venga, nuestro juego. Eh, Rapid Duty. El suyo. Vamos a intentar que también. No me gustaría llegar a un tiebreak, la verdad. Como el paralelo. Nos defendemos. A su revés. No se invierte. Y buscamos una bola profunda, ¿no? Va a llegar. Y ya está. Ojo, que yo también llego. Y ya está. Es que la he puesto ahí, tío. Sí, sí, alégrate, crack. Alégrate mucho. Buena. Vamos. Buenísima. Mmm. Es que esa invertida, si no es ganadora, nos deja luego en un pequeño problemita. Ahí está, profunda. Muy buena, muy buena, muy buena. 15 iguales. Ahí me he equivocado. Uf. Que no le daba el botón, tronco. ¡Ojo! Bueno, ya ahí nada. Vamos. Profunda. Bien, 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 bien. Mmm. Tenemos que jugar un poquito más... Un poquito más preciso que potente ahora mismo. Yo creo. Bien, 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 bien. Me la ha jugado un poquito también, ¿eh? Devolviéndosela. No, no, no. Pablo, ¿qué haces, tío? Fíjate en tu muñe... Es que no me... Muchas veces no me fío en el muñeco mío. Y creo que está en el medio. Y me he pasado, ¿sabes? Moviéndolo. A ver esa. Vale. Vale. Va a llegar el desgraciado. Cruzado, pero va a llegar también. Y profundo. Va a llegar también. Dejada. Y ahí no... Si llegas, ¿no llegas? También llegas. Y al centro para que lo flipes. Para que diga, mira. La pongo al centro. Vale. 40 iguales, ¿eh? Vamos. Paralelazgo. ¡Fua! Ya está. Estaba viendo a ver si... La echaba cruzada, pero no. Qué pena, tío. Vale. La doble falta se viene. La típica doble... No, no creo. No creo, no creo. Pues sí. Pues sí que se vino. La típica doble falta para cerrar... Ojo. Ya está. Tomar por culo. El resto, tío. Ha sido una patata, colega. Venga, mejor. Vamos, vamos. Poquito a poco. Ahí está. Poquito a poco. Le vamos ganando terreno. O no, porque se defiende bien. Buena. Y ya está. Ya he perdido. Bueno, pues me lo está poniendo complicado. Me imagina, al final pierdo. No, 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 no. Venga. A esa no llegas. Vamos. 2-1. Ha habido cambio. Entiendo. Está muy parada de piernas. Y siempre que esté así intentamos buscarle el revés. Aunque en esta ocasión, por cambiar, he buscado la T. Que cagadote corre. Buena. Y buena. Vale, paramos un poquito la bola. Pero es que no me da tiempo, loco. Bien. Vamos. Saque listado, tío. Porque he querido angular un poco más y digo. Vale, como saque plano, quizás se queda en la red. Y si saco con el cortado, creo que se me va a ir fuera, he dicho. Venga, pues liftado. Buena. Vamos. Buena. Contra pie. Ahí está. Sí, señor. Vale, cuidado. Lo tengo. Lo tengo. No vas a llegar nada. Me cago en todo que llega el colega, tú. Madre mía. Que llega el colega. ¿Vemos la red? Tengo que... Venga, vamos a ello. Hacido un golpe de espalda prácticamente, ¿no? Vale, he buscado su... Es que sea, pongo ahí. He intentado buscar el revés suyo y un poquito profundo para que le caiga un poquito a los pies. Y no pueda devolverla bien, pero... Pero no, la ha pillado estupendamente y... Y tenía todo el ángulo, ¿no? Venga. Punto de break. Tenemos dos bolitas. Vamos a ver si lo conseguimos. Ahora mismo. Ojo. Ahí está. Ahí le hacemos el break. Y ahora nos toca a nosotros... Rematar la faena. Cortado. ¿Lo ves? Es que el cortado como que vuela demasiado. ¡Bien! ¡Bien! Ahí la bolea. Hablando de bolear... Bueno, no ha hecho falta. Vamos a buscar... Buscamos un poquito la T por cambiar. Ya que no la está cubriendo. Buenísima. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal le he dado! ¡Ay, qué mal le he dado! Era ganador ya, ¿eh? Vamos a echarnos para atrás. Que nos la va a poner más profunda. Vale. No lo sabía, pero me imaginaba... Y por cansancio ya. Pero me imaginaba que me iba a intentar buscar el paralelo para el contrapié. ¿Lo tenemos? Vamos a hacerle un... Un engaño. No. Un engaño por la cara, ¿sabes? Ahí está. Tiramos la raqueta. Y ahí lo tenemos. Bueno, pues al final el partido más complicado, ¿no? Al menos el último set. Y mira que el primero he dicho, joder, este es el más fácil. Pero es que no sé qué pasa con este juego. Muchas veces, no sé si es su gestión. No tengo ni idea. O yo que empeoro. Pero como que da la sensación de que los jugadores van mejorando conforme avanza el partido, ¿sabes? O que tienen picos de mejora. Y casi siempre me pasa lo mismo. Y es que los primeros juntos están como más paradetes los adversarios, ¿sabes? Es lo que sobre todo más noto. Y luego a lo largo del partido ya están muchísimo más enérgicos, por así decirlo. Más enfocados. Volvemos al menú del torneo. Victoria. Hemos ganado la final del US Open. Así que nada. Perfecto. Campeón del US Open por segunda vez. Y torneo terminado. Torneo terminado. Vamos a ver el cuadro por ver algo. No hace falta, ¿no? Nadal, tal, tal. Rodrik, pim, pam. Es que ya nos podría haber tocado Rodrik, ¿sabes? Que también es mítico. Pero bueno. Vamos con menú de carrera. Obtenemos los puntitos. Obtenemos fans. Más 50.000. Vale. Lo de los fans es en total, ¿no? O sea, es la suma de todos los partidos o cómo va. Es que no lo sé, tío, todavía. No recuerdo cómo era. No sé si por cada... Ah, no, no, no. Te darán por cómo te has clasificado. Claro. Si pierdo en semis, pues me darán 30.000 o lo que sea. Vale, vale, vale. Tonterías que he dicho. Objetivos definitivos. Mira, ahora me lo ponen en la derecha. No tengo que mirar aquí, por así decirlo. Y es que, bueno, en el capítulo anterior completamos los objetivos de leyenda. Así que ya somos leyenda. Pero... Y nos pasamos el juego, entre comillas. Pero, tras pasarnos el juego, nos dijeron. Bueno, bueno, bueno. Tienes aquí. Puedes continuar, ¿sabes? Y digo, bueno, pues continuaremos sin más. Pues no. Nos apareció una lista de objetivos definitiva, que es esta. Vamos a verla por lo que sea. Y aquí tenemos orden de bloqueados. Como veis, nos faltan unos cuantos, ¿no? Dos competiciones internacionales. Ese es el objetivo que persigo para finalizar la serie. Bueno, realmente no. Realmente finalizaremos la serie en diciembre del juego. Gana todos los partidos de ensueño. Convírtete en líder mundial. De hecho, la serie seguramente termine el domingo, ¿no? Bueno, no. Es que para terminar el domingo... Tengo que pegarle un sprint a esto de alguna forma. Curioso. Porque tenemos evento especial, ¿vale? Aquí ya hemos terminado. No voy a jugar ningún partido, creo yo. De hecho, no sé ni cuánto tiempo llevamos. Pero el caso es que nos falta un desafío de patrocinio. Que no sé dónde cojones está. Eso es lo primero. Y luego aquí también tenemos los desafíos de partidos de ensueño. Que nos faltan tres. Que tampoco sé cómo o no sé cuándo aparece. Luego partidos de exhibición. Que sí que podemos hacer. A lo mejor todo esto se bloquea completando X número de actividades estratenísticas. Partidos de exhibición, no sé qué, no sé cuánto. De todas formas, llevamos una hora y cuarto. Creo que es bastante. Pero vamos a hacer algún partido más. Vamos a hacer un partido de exhibición, gente. Un partido de exhibición entre un hombre y una mujer. ¡Qué guay! Este partido mixto es un evento organizado para el Día de la Mujer con el fin de recaudar fondos para asociaciones de igualdad de género. Ok. Partido benéfico por la investigación de la medicina. Vale, ¿esto a cuánto es? Pues, por cierto, tres set, tres juegos. En Roma de nuevo, tío. Igual que en el anterior. Demostración para la academia de Toy Spin. Un partido de entrenamiento contra un joven tenista de la academia. Llamado Walt William. A ver, ¿esto qué es? Sistema de saque y puntos. Seis puntos. Luego por aquí desafío personal. Tenis clásico, un super tiebreak. Que sería un desafío personal y ya está en Dakar. De entrenamiento, por así decirlo. Luego por aquí tenemos partido benéfico contra la pobreza. Tendríamos un poquito más de fans. Lo de los fans me interesa, así que yo creo. A ver, este también da fans. Pero es que es como demasiado largo y como que, entre comillas, no me apetece, ¿no? Tos mil fans, mil y pico. Pero también es verdad que dan un poquito más de fans. Prueba continental, ¿qué pone? Un partido internacional contra uno de los mejores jugadores de tu zona continental. Uf. Sería Nadal, imagino. Ese sí que no me apetece. Hamburgo. Vale, jugamos aquí, tío, ¿o qué? Va a ser en hierba, imagino, ¿no? Partido de exhibición dobles. Venga, vamos a jugar otro dobles. ¿Qué cojones? Un super tiebreak. Me gusta. Vamos a jugar... Esta vez no es mixto. Rival. Me cago en todo. Y... Compañero. Nueva Djokovic. Y... Nadal. Ostras, qué guapada. Vale, espera. Ay, pero ya no me puedo ir de aquí. ¿Lo jugamos ahora o lo jugamos...? Hmm, estoy pensando, estoy pensando. Vamos a jugarlo ya. Vamos a jugarlo ya. Esto van a ser como... Ay, ¿cómo se llama, va, tío? En lo de Federer y... Team Europa y Team, ¿sabes? Y contra el resto, ¿no? Del mundo. Ostras, es que no me acuerdo del nombre. Pero vamos a disfrutarlo, ¿eh? Vamos a disfrutarlo. Aquí es... Claro, los mejores del mundo. Murray se ha quedado... Se ha quedado fuera. Entiendo yo que si... Hubiésemos jugado, por ejemplo... Qué guay, tío. Mira qué chulo, Hamburgo, ¿eh? Si hubiésemos jugado... O sea, si... En el ranking... En el ranking... Yo que sé... Djokovic estuviera quinto por lo que sea... Pues no aparecería, ¿no? Porque me imagino que serán los... Los... Los mejores. Novas Jokovic también. Qué bien, tío. Y... Por último... Nadal. Qué guay, tío. Vale, pues venga. Vamos a ello, ¿no? Es un super Tybre. Así que es a 11 puntos. Entiendo. Y... Vamos a ello. Buena. Ya está. Ya lo tenemos ahí. Menos mal. Vale, el primer punto. Vamos de blanco además, Djokovic. Bueno, yo voy de blanco y rojo, pero... Ya me entendéis. Vale, buena. Djokovic, eres una mierda, colega. Espabila, ¿vale? Te quiero... Te quiero espabilado. Vale, el paralelo lo tienes ahí. Pero qué locura es esta. Qué locura es esta. Cada vez más angulado. Loco. Bien, bien, bien. Al final va a ser siempre así, ¿eh, gente? Pero vaya locura. ¿Qué mierda esa que es ese? Bien, bien, bien. Va a llegar. Cruzado, muy cruzado. Ahí está. Y ya está. Hecho. Nada, es que se te va la cabeza. Buah, vaya volea que he hecho, ¿eh? Djokovic, tienes que estar más atento, ¿eh? Y la culpa ha sido totalmente mía. Vale, buena. Y la falla. Uf, por un momento creía que... Que había entrado, tío. Nada. Los dobles. Qué guapada. Vale, relax. Bien, paralelo. Ahí está. Bien, Djokovic. Qué rayada, tú. En una de mis voleas le he dado a la cinta y se ha metido, tío. Venga, venga, va. Tenía que haber subido, pero bueno, se me ha olvidado. Eh, Djokovic. Buena. Lo tienes. Colega, pero más, ¿sabes? Más al centro. Ahí está. No, pero para ese lado. Djokovic. Djokovic, coño, que te picas con ellos dos. Es que se nota que está topicado, ¿eh? Se nota que está topicado. Mira, vaya red. Ahí, tío. Está topicado el Djokovic con los otros dos. Como se nota. ¿Buena? Joder, colega. Bien. ¿Cómo la frenan? Tuya. Que nos remontan. Nole. Venga, tío. ¿A qué jugáis? Bueno, le llega a entrar eso a Federer y yo desconecto. O sea. Ya, tío. Es que me has vendido. O sea. Me ha vendido de una forma. Bueno, y la fallo yo, tío. Me voy a cagar en panini, colega. Vale. Bien, 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 bien. Buena. Venga, revienta ahí. No, tronco. Madre mía, tú. Subimos. Vaya zancada que hemos pegado. Buena. Buena. A tu lado, puto. Pero, ¿a dónde vas? Venga, pa' vuestra casa, todos. Yokobi. Colega, te metes, te metes, te metes. Mira, Yokobi. Que no se va a la derecha. Yo. No vas, colega. No. Me has metido. Te hay más metido. Ya es ahí. Se ve tú, ve tú. Y ahora se va pa' la derecha en mamón. ¿Sabes? Cuando yo me voy también. Anda, anda. Dale, cuidado con el efecto. Uf. Segundo servicio. Vamos a ello. Vamos. Novak, me cago en todo. Venga, Novak. Le voy a hacer un paralelo a Federer. ¿O no? Porque ha cubierto muy bien. Déjamela. Nada, guapísimo. En verdad, los tobles. Molaría, ya de paso, por cierto, que los jugadores, no sé, tuvieran otra equipación, ¿sabes? Porque ya sabéis que todos los jugadores tienen tres equipaciones. Pero estaría bien que cuando jugáramos este tipo de partidos, o incluso en el modo carrera, en competición, ¿no? En los diferentes torneos, también se vistieran de vez en cuando un poquito diferentes, ¿no? Djokovic, ¿eres tonto? Vamos. Tú ya. Pero, pero colega, que tenías todo el hueco. Ay, ¿cómo le vas a ganar a Federer, colega? Vale, paciencia. 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 Bien, bien el hueco. Bien el hueco, bien. Bien, subimos. Y reventamos. Uf. No, hijo de su prima, Federer. Vale, vale, seguimos teniendo una bola. Me gustaría hacer un globo, tío, pero no me atrevo. Buena. Ahí tienes el hueco. Te estoy abriendo huecos, colega. Tenía, tenía el paralelo, que sí, gente. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Djokovic? Djokovic, me voy a cagar en tu prima, colega. No, al final se pierde, tío. Se pierde por... Bien. Venga, cruzado. ¿Pero qué haces, desgraciado? ¿Vale? Llegas, llegas. Te dejo... Corre, puto. Corre, corre tú. Corre tú. Vamos, fuera, fuera, fuera. Madre mía. Mira, me la juego, ¿eh? Me la juego. Me la juego, pero tenía que haber apuntado un poquito mejor. Tienes todo el hueco, hijo de la gran... Tuya. Tuya. Ya sé que tiene el hueco ahí, pero no me atrevía. Prefiero este. Tenía que ganar yo, joder. Lo tenía que ganar yo. Sería bien que se dieran la mano, chocaran, ¿no? Entre... Entre los compis. ¿Qué juego hacía eso? ¿El Virtua Atenis? ¿O lo hacía el T-Spin 3? No creo que lo hiciera el T-Spin 3, ¿no? O a lo mejor lo hace también este. Pero no le doy tiempo porque no dejo... Las cinemáticas, por así decirlo. Buah, vaya locura, tú. Me pone súper nervioso el juego este, tío. Los dobles. Madre mía. Bueno, pues nada. Creo que lo vamos a dejar por aquí. Voy a ver, por último. Las cosas que tenemos que hacer para el próximo capítulo. Porque teníamos una lista de objetivos que ya he mostrado. Pero había una específica que era... Gana una de estas series. Pista dura o sintética. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos lo siguiente. Tenemos pista, serie ninguna. Serie ninguna. Tierra batida. Y me cago en todo. No tenemos nada. Pues voy a pasar de esto, ¿eh? Y vamos a pasar al siguiente torneo. Y este es ninguna y ninguna. Pues... ¿Qué me estás container, colega? Vale, vamos a ver entonces. El ranking era pista dura o sintética. Vamos a ver el ranking. Vale, estamos número uno. Muy bien. Pero mi objetivo es ranking de temporada. Vale, número uno también. En tierra batida estamos nueve. Me da igual. En hierba estamos nueve. Me da igual. En pista dura estamos el once. Y en pista sintética estamos el nueve. Tendríamos que ganar la sintética. El ranking de Europa. Me da igual. Pues me cago en todo, tío. La sintética sería. Pero claro, es que ya no nos da tiempo. Tendríamos que... Es que mira, tío, dónde está la sintética. Tendríamos que ir a por la dura. Yo creo para el año 2023. Tendríamos que jugar el ATP Final. Eso seguro. Y luego el tema de la dura. Que son... Claro. Nueva Delhi. Ganarlo. Luego también ganar a lo mejor esta de aquí. El de Viena. Son torneos menores. Son una mierda. Pero bueno. Ya lo haremos en algún directo o algo. Ya lo haremos en algún directo o algo. La verdad. Mira, aquí hay otra pista dura. Bueno, al menos ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿No? Por lo que tenemos que ir. Y lo guapo también es que... Al realizar estos torneos un poquito menores. En algunos momentos. Bueno, los grandes LAM creo que los haré. ¿No? Porque no me interfiere. Por ejemplo, Roland Garrón no me interfiere con ninguna pista dura. Wimbledon sí. Así que yo creo que no lo jugaré. Para intentar eso. Ganar la pista dura y tal. Vale. Interesante. Curioso cuanto menos. ¿No? Curioso cuanto menos. Vale. Por lo tanto. Yo creo que pasaría de esto. Intentaríamos hacer un evento especial. La pregunta es. ¿Me he dejado algo de la lista de objetivos definitiva? Eso es lo que yo quiero ver. Dos competiciones. Gana todos los partidos de ensueño. Conviértete en el líder mundial en el ranking de fans. Gana una de estas series. Pista dura o sintética. Gana ocho entrenamientos con compañeros de duelo. Completa treinta y cinco eventos especiales. Completa el evento de desafío de Aveberry. Vale. Completa el evento de desafío de Aveberry. Que todavía no lo hemos desbloqueado. Y no sé cómo se desbloquea. Gana ocho torneos de Grand Enlang. Que estamos a puntito. Y gana diez torneos de máster. Que también lo haremos. Imagino. Vale. Es que mi objetivo es completar el juego al cien por cien. Lo que pasa que. Que ya veremos. Ya veremos de momento. Vamos a. A dejarlo aquí. Creo que llevamos bastante tiempo. En el próximo capítulo veremos que hacemos. Porque es verdad que el próximo capítulo me gustaría. Es que claro. El próximo. Capítulo me gustaría jugar este. Y claro. Los máster 1000 los tengo que ganar. ¿No? Pues a lo mejor lo. No sé qué hacer tío. Pero bueno. Ya veremos. ¿Vale? Lo veremos. Vale. El próximo capítulo. Que lo voy a grabar seguramente. Juegue. Los torneos de. Master 1000. O sea. Torneo Masters. Jugaré este y este. Es que además no. No equivalen a ninguna serie tío. Bueno. Es que los torneos de Master. No equivalen a ninguna serie. Curiosamente. Bueno. Tiene sentido en parte. Porque así esa. Esa serie. Esos puntos. ¿No? Se la dan a cuando eres bajito. Está bien pensado realmente. ¿Vale? Pues creo que el próximo capítulo va a ser eso. Va a ser eventos especiales. Para preparación de la ATP Finals. Y final de la serie. Y. Eso. Realizar estos. Estos torneos. Así que nada. Muchísimas gracias. Por verlo. Nos vemos en el próximo capítulo. Apoyad. Ya sabéis. Con un buen like. Y demás. Creo que me he enrollado demasiado al final. Pero bueno. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Adiós. Adiós.